Caixa Donostia Algunos todavía no me conocéis, pero tengo una relación muy estrecha con vuestra ciudad y quiero aprovechar esta oportunidad para presentarme. Mi nombre es Javier García Cogorro y he venido a Donostia para quedarme. Nací en Madrid en 1963 y al acabar la carrera de matemáticas creé mi primera empresa, que producía un software de gestión para farmacias en un mundo en el que todavía no existía Internet. Trabajé durante 25 años en Nile Lili, una gran multinacional farmacéutica, relacionándome con tecnología de la información, proyectos científicos, desarrollo de negocio y capital riesgo. Hace casi 10 años inicié una nueva etapa en mi carrera con la creación de un fondo de inversión llamado Columbus Venture Partners para llevar proyectos e ideas innovadoras en biotecnología al mercado. Javier es un visionario. La biotecnología es una de las bases de la medicina del presente y será sin duda la base principal de la medicina del futuro. Javier ha impulsado numerosas empresas en este sector y Viralgen sin duda es el buque insignia. Javier ha impulsado en el caso de San Sebastián. El día de la mañana, el kartonitzen lehenengualdiz Javier Rekin Aretu Honetan. Bera proiectuak, Viralgen Lehenengo eta Ondorengoak kokatzeko, garatzeko, leku baten bila zebilen. Eta erakundetatik laguntza guztia eskinegenion. Izugarrizko potentzialazuten proiectu hauek hemen esarrealizateko. Donostiatik, administrazioaren jarrera honak eta iriaren gaitasun zientifiko eta industrialek erakarriz zuten. Viralgen desarrolla y fabrika nuevos tratamientos medikos a gran escala para este creciente mercado de las terapias genikas. La terapia genika es una aproximación experimental que permite reemplazar genes o añadir kopias sanas de genes que tienen mutaciones para prevenir o para curar enfermedades. Industriako teknologia aurrera tuena erabiltzen dugu eta munduan paregabea den produksio gaitasuna daukagu. Bost urtetan, bi produksio planta eta alareunda hogeita bost lanpostu sortu ditugu. Osasun eta biozintzi harloa sektore estrategikoa zangipuzkoaren zat. Aregeiago orain, viralgen eta taldeko enpresa guztiekin batera. Polo biotenologiko berrizailiau sortzeak, viralgen gehituta sekulako bultzakada ekarri du eta honena da hau asiera besterik ez dela. Gainera, cualifikazio altuko langilleen beharrak, lorraldearen zat formazio aukera berriak irekiditu. Kolumbus Fundazioa Konozko bien a Javier, y además de ser una persona luchadora y trabajadora, es un apasionado de la música. A través de su fundación, emplea esta afición para mejorar el mundo. Kolumbus Fundazioa, graixotasun arraroak dituzten hume entzat, osa bideak ikertu eta emateko, elburuarekin sortzen da. Eta musika erabiltzen du horretarako balia bideak lortzeko. Javier nos propuso hace tres años empezar a trabajar junto a Euskadik Orkestra en eventos como el Festival de Aranzazu. Y sentimos con orgullo ser parte de este tipo de iniciativas. Gusti honi esker, iraibezalako hume hei, aukera berriak irekitzen zaizkie, zendatu ahal izateko. Las posibilidades que aporta la terapia génica abren la esperanza a miliones de personas en el mundo con un impacto potencial muy notorio en el campo de muchas enfermedades raras. La terapia génica podrá transformar el tratamiento de múltiples enfermedades que por primera vez verán su cura. Javier, Lurraldean sustatzen ari den enpresa bioteknologikoen ekosistemak, talentu zientifikoa sortzen du, eta kanpora joan beharri zanduten ikertzaleak berriro etxera erakartzen laguntzen digu. Lehen dioduen enpresak, diversifikatzea eta enpresa berria sortzea, izango ira industria bioteknologiko berri honen emaitza. Aukera asko, irekitzen dira, sinergia potentzial handiak daudelako. Proiektos de las características de viral gen colocan adonostia en el mapa mundial de la medicina de vanguardia. Zorionak sari agatik, Javier. Merezi dezu. Musikaren bidez, mundu osoko, familia eta umei, itxaropen berriak emateagatik. Zure ezagutza eta talentua enpresa sektorean modu kooperatibo batean ibiltzeagatik. Zure gertutazunagatik, lankideekiko agertzen desun gizatazunagatik, eta irioni ematen diozun guztiagatik. Zorionak, Javier. Se de primera mano el honor y también la gran responsabilidad que supone recibir el tambor de oro, así que disfruta la otope. Eskerrikasko, Biotsez. Es un gran honor para mi recibir este reconocimiento. Espero poder devolveros todo lo que me habéis dado. Nos vemos por Donosti. Zorionak, Javier.